Música Las mujeres lideran el campo del emprendedurismo en Pérez Celedón. Los porcentajes indican que por lo menos un 80% corresponden al bando femenino contra un 20% de proyectos encabezados por hombres. La mujer es más emprendedora, al ser más, bueno, valga la reiteración, al ser más maternalista, pero sí tiene ese sentido de protección, de ubicación y tiene ideas creativas que durante muchos años se han visto opacadas simplemente por el hecho de estar en la casa. Sin embargo, hay una estadística que decía que las mujeres son la mitad de la población del mundo y por ahí alguien decía que son las mamás de la otra mitad. Entonces, donde hay una persona hay una mujer, obviamente hay un hombre involucrado. Sin embargo, las mujeres sí, tienen mejores ideas, son más, hablemoslo a lotico, son más empunchadas. Y es que las mujeres aprovechan cada feria donde participan para mostrar sus productos y llevar recursos hasta sus hogares. Es muy importante porque se conoce mucha gente, se conoce personas que tal vez están interesadas en el trabajo que uno tiene o es realmente importante. Parte de mis productos o de los servicios que nosotros fabricamos. Tengo unos niños pequeños, entonces me da la oportunidad de sacar uno o dos días, ¿verdad? La creatividad es otro de los aspectos que los expertos destacan como un elemento para que las mujeres encabecen el mundo de los emprendedores en la zona sur del país. Lo que yo sí puedo ver es que la mujer, al siempre haber estado en su hogar, ¿verdad? Siempre ha querido ser facilitador también de esa economía familiar. Y somos muy creativas, ¿verdad? Al final de cuentas somos muy creativas y siempre andamos viendo o visualizando cosas donde no hay. Y empezar a ser creativa y sin miedo. Entonces, dice, yo puedo cocinar esto y puedo agarrar todas estas y picarlas y secarlas y las puedo usar en un té, ¿verdad? Entonces, esa misma necesidad de crear cosas y también de decir, yo también puedo, ¿verdad? Creo que ha hecho que la mujer tome mucho, con mucha fuerza y mucha determinación para también de hacer propuestas. Tienen mejores criterios técnicos muchas veces y la parte de protección familiar la lleva también a protección de las finanzas. Entonces, la mujer es más ordenada, es más planificadora, es más cauta a la hora de invertir. Y creo que ese es el éxito de todo negocio. Efectivamente, nosotros como programa y como desarrollo a nivel de ruedas de negocios lo sabemos. Tenemos un porcentaje quizás de 80 a 20. Cada vez son más mujeres las que comienzan a emprender. ¡Gracias!